Música Música Rogu y tabaco, mi negrita pa' gozar Rogu y tabaco, que la cumbia va a empezar Rogu y tabaco, mi negrita pa' gozar Rogu y tabaco, que la cumbia va a empezar Música Música Rogu y tabaco, mi negrita pa' gozar Rogu y tabaco, que la cumbia va a empezar Rogu y tabaco, mi negrita pa' gozar Rogu y tabaco, que la cumbia va a empezar Música Agárrate, teita, agárrate Música